Tú no estás feliz y eso me pasa a ti también Porque hemos perdido el respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Es difícil de no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas creerlo por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes de que me desviste que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy dejas creerlo por un tiempo Lo que tú y yo necesitamos Solo el tiempo Tiempo para poder jugar Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si me necesitan Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me necesitan Tiempo para saber si me necesitan Tiempo para saber si me necesitan Que me vayas por un tiempo, sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida sincero. Pero antes dejaré decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy a estar con tu amor, sin saber amor, lo que tú y yo necesitamos, todo el tiempo. Tiempo para lograr nuestras heridas, tiempo para empezar el sueño de nuestras vidas. Tiempo para saber si te necesitas, tiempo para saber si me quieres. Oh, me olvidas. ¡Bravo!